El 20 de junio de 1973, este locutor y conductor se encontraba en un festivo acto en los bosques de Ezeiza. Ante una multitud aproximada de dos millones de personas, era el día en que Juan Domingo Perón regresaba al país para quedarse definitivamente ahí tras su exilio. De repente se desató un violento enfrentamiento armado entre sectores de la derecha y de la izquierda, entre estos dos millones, y este joven conductor lo que hizo fue tomar el micrófono, rogarle a la gente que se mantuviera en calma y pedir médicos y ambulancias. Este joven no solo había estado preso cuando era menor de edad, sino que como muchos niños pobres jamás olvidó la obra social del gobierno de Juan Domingo Perón. Él nace en Argentina, en uno de los lugares más pobres y acaba de fallecer a los 74 años. Y hablamos del señor Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, director de Crónicas de un niño solo, entre otras muchas películas laureadas, fallece a los 74 años, hizo cine, teatro, música, televisión, de todo. Él tuvo que salir de Argentina precisamente por su tendencia a pro Perón, y durante algunos años radicó en Colombia. Su primera esposa tuvo que huir a España con sus dos pequeños hijos porque estaban amenazados de muerte. Sin embargo, Leonardo era un loco en el sentido más poético de la palabra, un Quijote que buscaba lo imposible porque era un soñador, era un artista. Es uno de los grandes a los que en verdad no se les debe recordar llorando, dijeron. Bueno, quien expresó esto fue precisamente la señora Cristina Kirchner, la presidenta de Buenos Aires, de Argentina. Crónica de un niño solo, entre muchos otros, el romance de Aniceto, La Francisca, distinciones durante muchos años a través de su obra, de películas principalmente, y su éxito, 19 discos grabó y su mayor éxito fue Fuiste mía un verano. Así como llovía y llovía, baladas sencillas, tontitas, pero él dice gracias a la música pude sobrevivir en Colombia porque no había más que hacer. Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, presuros a la gente pasaba, corría y desierta quedó, la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Oye, es que esta canción en su época, todos se la sabían, todos. Quizás simplemente le regale un arroz. Y eso de llovía, llovía fue motivo de chistes, de anécdotas. No sé cuántas canciones más, pero esta canción todos la recordamos de los que vivimos esa época, como adolescentes, jóvenes, todos la recordamos. Y hay otras, a ver... Din don, din don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subí, ella bajaba, la miré y me miró Din don, din don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada. Este, no podés hacerte la rata. ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? ¿Para charnar, no? No. Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din don, din don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din don, din don En las cosas del amor Este, calor, ¿eh? Uh-huh Es, me, me, me ¿Me dejas que le dé un beso? No Soy buenito No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Fue una época de canciones simples Que no tenían mucho rebuscamiento en la letra Sino que hablaba de cosas excesivamente, exageradamente cotidianas Y que sin embargo tenían algo que se te pegaba Y te dejaban un recuerdo como en este momento que las escuchamos, ¿no? Muy gratis Bueno, también subía de tono de repente Hay otro de sus éxitos que se llama Fuiste mío un verano del 68 Ahí ya le subió de tono Su nombre fue Jorge Juri Nace el 28 de mayo del 38 y recién falleció Descansa en paz Leonardo Fabio Y pues fuiste mío un verano y un otoño y un invierno Y creo que eso fue lo más valioso de él Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Me traerá tu nombre Como en aquel verano Esta es la que dices tú Por ahí tenga algo El dolor de la ruptura El erotismo Eso no lo buscamos Bueno desde luego Nos queda El clímax Pero después Ha de venir Porque él cubre todo El aspecto romántico Es lo que iba Quizá involuntariamente No A lo mejor Lo iba viviendo Paso a paso Yo creo que eso Era precisamente Su vida Porque La forma en que Él inicia su vida Pues en la cárcel De adolescente Por robar cosillas Luego se lanza El locutor El peronista Declarado Empieza a triunfar En la música Tiene que huir A Colombia Lo abandonó Una esposa Se hace de otra Y comienza a hacer cine Pero cine De denuncia Cine con contenido Cine muy fuerte Y al mismo tiempo Iba haciendo algo De música Pero principalmente Se dedica al cine Y es en donde Él puede proyectar Su vida Intensa Fuerte Pero bien vivida Pues se están yendo Todos aquellos Elisandro Fueron toda una época En la música argentina Sí Nepal y Tortega también Y ninguno de los dos Tenía canciones Que fueran Derroche de talento Pero si eran canciones Muy pegajosas Muy pegajosas Atractivas Atractivas Atractivas